Fue aplazada la votación del acto legislativo que le daría vida al Ministerio del Deporte. Las comisiones primera de Senado y Cámara realizaron de manera conjunta un gran debate en el que fueron expuestos distintos puntos de vista. El deporte le apunta a tener un ministerio. El Senado de la República inició el gran debate para que los deportistas cuenten con una entidad de alto nivel que los apoye y les amplíe el presupuesto para entrenamientos y competencias nacionales e internacionales. Creemos necesario avanzar en eso. Hoy el deporte es un derecho fundamental, así lo dice la Constitución, así lo ha venido refrendando reiteradamente la Corte Constitucional y por lo tanto seguimos pensando que la decisión de crear el ministerio es lo que le conviene hoy al deporte de Colombia. Ellos, quienes enarbolan el tricolor, insistieron en tener un ministerio para que tal como lo consagra la Constitución, el deporte incentive a la niñez y a la juventud en su formación. Mejores procesos para los jóvenes, para nosotros los de alto rendimiento, para la actividad física y para todos esos deportistas, bueno, jóvenes, que están en las malas amistades, están en las drogas y pueden salir de ahí y mirar en el deporte una forma de salir adelante. Los senadores pidieron analizar a fondo los fundamentos de la creación del ministerio y solicitaron a los ponentes aplazar la discusión para después de las elecciones presidenciales. Exigimos desde la Comisión Primera de Senado respeto por los deportistas y los colombianos y se ha aplazado este proyecto en buena hora. La promoción del bienestar, la calidad de vida, la educación, la cultura y cohesión social son algunos de los postulados que tendrá el acto legislativo que crea el Ministerio del Deporte.